¿Qué tal amigos? Seguimos recorriendo los stands de colectividades 2015. Ahora estamos en el Centro Asturiano de Rosario, en el impresionante predio y carpa lujosa que tiene el Centro Asturiano de Rosario cada año en colectividades. A mi lado el presidente Horacio Castaño. Así es. Buenas noches. Y bueno, no es lujosa, pero sí tratamos de mantenerla, yo creo que es la única carpa que tiene ventiladores. Sí, señor. Y a su lado Roberto Castaño, que no se sabe cuál es Castaño Oscuro y Castaño Claro. Se ve, se ve quién es Castaño Oscuro y quién es Castaño Claro. Lástima que no hayan venido más temprano cuando teníamos la carpa a full, porque ya como estamos a punto de cerrar, ya la gente se ha ido. Es cierto, estamos haciendo esta noche, esta nota al final de la noche ya. Sí se aprecian mal las instalaciones, pero lo lindo es ver la carpa llena. ¿Qué te pareció, Horacio, la cantidad de gente? Porque hoy estamos haciendo esta nota en el primer día de colectividades 2015, la primera noche, y a todos nos sorprendió la cantidad de gente. Exacto, nosotros acá tenemos, fue, como diríamos, sin prisa, pero sin pausa, continuamente, permanentemente, una cola respetable y siempre con gente. La verdad que hace tiempo que no trabajábamos la primera noche como hoy. ¿Pinta bien el fin de semana? Pinta, por lo menos nosotros estamos un poco, no es jugado, pero justamente estos días que estaba pensando apretar el calor, estimamos que la sidra va a tomar el factor fundamental de la visita a nuestro predio. Roberto, te hemos visto tirar sidra en el escenario, sos el especialista. No, no, de cara dura nomás, que uno es practicar un poco nada más. ¿Practicar? Practicar, sí, sí. ¿Pero llevás unos cuantos años practicar? Sí, 65. Empezábamos con la mamadera. No, no. Claro, pero sí, sí, un poco de práctica, año. Roberto, contame, ¿qué hay en la cocina del Centro Asturiano aquí a disposición de los visitantes? Para degustar, claro, para ver y valorar las exquisiteces que hay ahí adentro. Estoy viendo que hay fabada, seguro que hay. Fabada, chorizo a la sidra, tortilla española, asturiana, hay bocadillo asturiano, que es lomito de cerdo con manteca de... bueno, sí, es que este costado me favorece. Bocadillo asturiano. Veo que también, estoy viendo la lista, veo que también hay empanada asturiana, arroz con calamares. Sí, la empanada asturiana es chorizo colorado, jamón crudo, huevo duro, tiene también aceitunas, y todo eso hecho en una masa cocinada en el horno de panadería. Aparte también tiene cebolla y pimiento picado y todo rebozado, todo en conjunto, ¿no? Vamos a probar la empanada asturiana y después les contamos. Y la sidra, no pueden venir a las colectividades e irse sin pasar por el stand de Asturias a degustar una sidra helada, de las más ricas, especialmente hechas para ellos. Sí, bueno, justamente lo tenemos con hielo permanentemente para que se pueda apreciar el sabor, el toque de la manzana. Hablando de sidra, ¿me permitís que voy a hacer una travesura? ¿Cómo se llama la chica que está ahí sirviendo la sidra? ¿Irina? Y aquí pueden ver a Irina que se quiere esconder. Vení, vení, Irina, vení. Yo sabía que... Me dijeron que vos sos la que va a dar la nota ahora. Yo voy a dar la nota. ¿Qué hacías ahí? ¿Estás tirando sidra también? Sí, también, sí, sí, sí. ¿Te gustan las hielas turianas? Sí, muy ricas, sí, sí. ¿Y qué haces en el centro? Bailo, en el centro bailo. Bailo y aparte colaboramos en lo que podemos acá durante estos días de colectividades. Bien, ¿y qué pasa que las chicas no quieren salir a la nota? Son todas tímidas las chicas. Pero bailan. No son las chicas, los chicos, sí, tenemos allá el grupo de baile, tenemos gente que colabora, pero bueno, todos son como que son reacios a las cámaras. ¿Contenta que están en el centro? Sí, muy contenta, sí, sí. Muchas gracias, siga sirviendo. Sígueme, Chango, que vamos a meternos. Después vengo contigo, Horacio, vení. Vamos, porque acá no quieren hacer notas, acá. Vamos a meternos en la cocina.